Hola gente de youtube, hoy les traigo un video sobre que es underplayer, este video fue pedido por ganar su canal estará en la descripción, este universo cuenta con su propio comic, el link del comic estará en la descripción, sin mas relleno empecemos, historia. La historia trata de como un jugador llamado player logra entrar en el juego de underthale para impedir que los jugadores realicen la ruta genocida. Un mes antes de los eventos de underthale, un humano cae y como en la historia se encuentra con Flowey este le hace recordar los eventos sucedidos en la ruta genocida y Flowey se asusta al pensar que el humano lo matara. No obstante el humano lo lleva consigo con el fin de obtener un final perfecto, algo que a Flowey no parece gustarle debido a que en este mundo el no puede tener uno. Después de un encuentro con Toriel, Player, el protagonista, sale de las ruinas encontrándose con Sans, quien como en la historia del juego, está patrullando en busca de humanos junto a su hermano. Después de un pequeño incidente entre Player y Sans, este último se lo lleva a la sala del juicio con uno de sus atajos. Sans le pide a Player que se tranquilice pues solo está ahí para juzgarlo. Sans ve que el alma de Player es totalmente distinta a cualquiera ya que tiene un LV demasiado grande. Player revela ser un sucio hacker sobreviviendo al ataque de Sans que por poco acaba con Flowey. Player revela su historia. Él es básicamente una persona que ha logra entrar dentro del juego con el fin de impedir que otros jugadores realicen una ruta genocida, explicándole a Sans que Frisk no tiene control de este mundo, sino que son los jugadores. Flowey se molesta un poco ya que piensa que Chara puede tener control del cuerpo de Frisk, no obstante, Player le dice que los jugadores son los que controlan a Frisk y por ende también a Chara. Decepciono Flowey huye, dejando a Player explicándole a Sans el porqué de su LV tan alto. Player explica que es probable que al haber interferido con otros juegos el LV y la exp acumulada de esos juegos se haya transferido a su cuerpo. Sans decide no continuar el juicio, ya que de todas maneras, Player es demasiado fuerte como para que él lo pueda lastimar. Convencido Sans le pregunta a Player que hará ahora, y este sin muchos esfuerzos rompe la barrera sorprendiendo a Sans. Sin embargo, un glitch hace que Player sea expulsado del juego lo cual sorprende a Sans quien continúa con su vida, preparándose para la llegada de Frisk. Frisk cae y empieza a realizar una ruta genocida matando a todos los de las ruinas y a Flowey quien había intentado matarlo. Player regresa y le salva la vida a Papyrus junto con Sans. Sin embargo Player vuelve a irse de manera misteriosa haciendo que Sans y Papyrus se vayan dejando solo a Frisk. Ya en la sala del juicio Frisk no solo se debe enfrentar a Sans sino también a Papyrus, un Dine y Metatón lográndolo tras varios resets. Player le salva la vida a Sans y este le pregunta si va a hacer algo, Player explica que si intenta cambiar la línea temporal de manera masiva será expulsado de nuevo sin embargo se le ha ocurrido una idea. Mientras Player y Sans hablaban Frisk asesina a Asgore y aparece Chara siendo sustituida a último momento por Player quien le habla a jugador que controla a Frisk y lo convence de entregar el botón de Reset. Tras una pequeña charla entre Player y Frisk este último, fuera del control del jugador, realiza una ruta pacifista verdadera en donde tanto Asriel como Chara logran salvarse. Sin embargo Player realiza un Reset al sentirse insatisfecho ayudando a otro jugador a realizar una ruta pacifista e incluso realizando el una ruta pacifista en el último Reset Player hace que Frisk nunca caiga al subsuelo y haciendo que Flowey tenga de nuevo su apariencia como Asriel. Player se encuentra triste pero Sans y Asriel aparecen para intentar animarlo. Player le dice a Asriel que juran juntos cuando huela pero Sans sabe que Player ha mentido a Asriel. Player explica que se ha cansado de buscar ese final perfecto que tanto ansiaba, no obstante Sans le dice que quizás un buen final sería uno en el cual el se sacrificase por todos, como el buen amigo que asegura ser. Player hace caso a Sans y libera a los monstruos volviendo a ser expulsado del juego, aunque con la diferencia de que esta vez es de forma permanente. Personajes. Player es el principal protagonista de la historia. El es un jugador que, determinado a hace que ningún monstruo sufra, crea un personaje y lo introduce en el juego. Player es básicamente un dios, ya que tiene control absoluto del juego, pudiendo romper la barrera sin la necesidad de ninguna alma humana, aunque puede ser baneado por Gaster lo cual es su debilidad. Su personalidad es bastante agradable, aunque suele incomodar a Flowey o a Sans. Su LV es exageradamente alto y es por eso que es alguien imposible de vencer, mas aun si tomamos en cuenta su habilidad de aqueo. Asriel o Flowey mantiene su personalidad y sus poderes, además de tener una relación bastante sólida con Player. Su LV es de 9999. Frisk y Chara no hay una personalidad ya que Frisk es solo un cascalón vacío el cual el jugador, de manera externa, le da la personalidad pudiendo ser un pacifista o un genocida. Su LV máximo es de 20, aunque se cree que puede seguir aumentando. Sans sigue siendo el mismo bromista y flojo esqueleto que todos conocemos. Tiene una relación muy estable con Player. Su LV es de 1. Los demás personajes no necesitan ser explicados ya que no tienen tanta importancia. Y esto sería todo sobre el universo, una disculpa si el video duró un poco ya que ahorita no tengo tanto tiempo para subir videos largos, díganme que les pareció el universo, si les ha gustado pueden dejarme su like y suscribirse con la campanita activada para que Youtube les avise cuando suba video, yo soy Tessanos Youtube y nos vemos.